Este presupuesto carece de legitimidad, expresó René Juárez Cisneros. René Juárez Cisneros, coordinador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, luego de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se realizó la discusión sobre el proyecto de presupuesto de egresos 2019-EF. Hoy por la madrugada la Cámara Baja informó a través de su cuenta de Twitter que con 312 votos a favor, 154 en contra y ninguna abstención aprobaron en lo general el PEF 2019, por lo que la bancada priista manifestó su inconformidad sobre los recortes para los organismos autónomos. Posicionamiento del PRI a través de un comunicado, el PRI se pronunció a favor de un presupuesto incluyente, equilibrado y justo con el objetivo de que cubra las necesidades más apremiantes de la población que padece más carencias. Reitera, el PRIismo, su absoluto rechazo a los recortes al presupuesto federal que pretende imponer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que afectan más a las mujeres, las personas con discapacidad, los migrantes, los emprendedores, así como los temas educativos, de salud, turismo, infraestructura, ciencia y tecnología, deporte y cultura, entre otros. Rechazamos el recorte al presupuesto social y respaldamos las legítimas demandas de organizaciones campesinas. En conferencia de prensa René Juárez Cisneros detalló que El presupuesto carece de legitimidad debido a que fue Construido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP Este presupuesto carece de legitimidad porque fue construido por la Secretaría de Hacienda, SHCP Dictaminado por la Secretaría de Hacienda, ajustado por Hacienda y ordenado por Hacienda Dialogando con mis compañeras y compañeros del arroba pridiputados, sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 PIC.twitter.com.e9xt9mr3z René Juárez Cisneros Arroba Juárez Cisneros December 24, 2018 Juárez Cisneros comentó que la propuesta presupuestal traiciona a grandes segmentos de la población Y agregó que la gente que vive en el campo no tendrá nada que celebrar esta Navidad El presupuesto traiciona a grandes segmentos de la población como la gente del campo que no tendrá nada que celebrar esta Navidad Los legisladores del arroba pridiputados no somos empleados del secretario de Hacienda PIC.twitter.com.e8ipnap René Juárez Cisneros Arroba Juárez Cisneros December 24, 2018 Los diputados del PRI precisaron que el recorte presupuestal afecta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personas, INAI, al Instituto Nacional Electoral, INE, y otros organismos autónomos Con información de Milenio, Breikin y Notisistema en portada, René Juárez Cisneros, coordinador PRIista, y Mario Delgado, coordinador de Diputados Morenistas, durante la instalación de la Comisión Permanente del primer año hoy por la madrugada Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments